Un momento, bueno, como en todos los grupos, gracias por el receto, compañeros, estoy Armando, icónico, adelante Armando, escucharlos compañeros, siempre es agradable escucharlos historiales de todos mis compañeros, porque me remontan cuando llego a una educación completamente desconociendo de lo que se trataba el tema de lo que los compañeros que querían compartir en ese momento. Es un programa espiritual y la idea, el concepto que, desde que llego a una agrupación era precisamente totalmente equivocado, creía que lo religioso tenía que ver con lo espiritual, y por ahí estaba equivocado. Ir conociendo el programa, conociendo los historiales, los compañeros, para poder centrar esa parte espiritual del programa, fue necesario tocar fondo, llegar al fondo y perderlo prácticamente todo. Llegar a la agrupación, pues, sin familia, sin hijos, sin trabajo, sin amigos. Pero lo más difícil, lo más cruel, fue que llegué, fue que llegué completamente vacío, hueco, sin fe. Es decir, hasta que llego a una agrupación, llego a conocer esa parte que creo que todos alcohólicos y organistas deben de conocer el sendero de la fe. ¿Cómo surgió? ¿Cómo se dan ese tipo de sustancias? Fíjense, compañero, me dice el padrino Luis Villa, un padrino que había sido padrón de en la noventa, en una zona de tolerancia en un pueblo. Si para ti lo único que te va a funcionar, o lo único que te queda es un dilante. Porque el grupo ya no te funciona, así como a Trump, porque ya no te funciona el grupo. ¡Es real! ¡Es real! ¡Es real! ¡Es una cuerda! O para la compañerita, ¿no? Ya no le funciona. Entonces, ¿por qué compañeros? Porque ya eran de recaídas una tras otra, una tras otra. Eran muchas recaídas. ¿Cuántas compañeros? No sé, más de 50. Entonces el padrino me dijo, mira, tienes que tener por lo menos la iniciativa de pedirle a un poder superior, háblale, búscalo. Y era tanta, compañeros, en ese momento, la soberbia, el orgullo, el ego, que le decía al padrino, pues no creo en Dios. ¿Cómo veas? ¿Cómo veas? Compañeros, hoy me doy cuenta que lo único que estaba buscando don Luis era que empezara a practicar la oración. Y si pidele como puedas, las palabras que quieras, pero empieza a caminar, empieza a hablar, con sinceridad, con verdad, con honestidad. Y lo cierto, compañeros, que lo empecé a hacer, renuente, seguir las sugerencias del padrino, y algún día, algún día, unas semanas después, se ve el milagro. ¿Cuál fue el milagro, compañero? Desapareció. La obsesión del alcohol y de la droga. Ese fue el milagro. Un día desperté y ya no había obsesión. Era después un día de mucha felicidad. Me sentía muy fuerte, mucha alegría, y en ese momento sentí que había efecto. Y en ese momento, compañeros, sentí que pasara lo que pasara, no volvería a probar una dosis de droga o una corta cárcel. En ese momento lo sentí. Y sin afán de futurizarme, un sentimiento muy profundo. Porque esa es la fe, en llegar a sentir la presencia, la esencia de esa energía espiritual que nace en el alcohólico, en el drogadicto, en un momento, de decirle al Poder Superior que por lo que pasó, hágase tu voluntad. Pero así, cuando se lo pedía de manera sincera, trombo, ¿verdad? De lo que te hace falta, fue cuando, compañeros, llegó el milagro. Y de allá para acá, hace 37 años, el 15 de octubre cumplí 37 años. En una cadena, hicimos una cadena espiritual ese día, en el grupo. Y por qué a veces, compañeros, a través de la experiencia personal, hoy les puedo decir que se llegó a la conclusión de que efectivamente el Poder Superior se elige. O sea, no elige a cualquiera, elige a hombres y mujeres que están dispuestos a, así como se atravesó el desierto, el sufrimiento, el dolor, ¿verdad? Están dispuestos hoy a levantarse, a despertar. Un día, tenía yo, había, recuerdo que estaba yo cumpliendo 24 años dentro del AA. Fíjense, compañeros, 24 años. Estaba yo coordinando, cuando, de momento sentí, dentro de mí unas palabras, que decían, el despertar espiritual es el despertar de la conciencia. Real. Después de 24 años, logré entender que el despertar espiritual es lo mismo que un despertar de la conciencia. El espíritu lo que hace es que tengas, tengas o se dé ese despertar de la conciencia, para que te des cuenta dónde estás sentado. ¿Dónde vas caminando? Para que aprendas a tener decisiones más correctas, más firmes. A caminar y a ver las cosas con la vida de manera totalmente diferente, ¿verdad? que deben de servir todas esas experiencias que tuviste en los pasados, para poder tener conciencia, ¿verdad? y decir, no lo vuelvo a hacer nada. Entonces, empecé a darme cuenta que no puedes cometer los mismos errores. Te puedes equivocar, pero no puedes cometer los mismos errores. Es muy diferente una equivocación que un error. En ese camino y en ese tránsito del despertar espiritual, del despertar de la conciencia, me di cuenta que fui entendiendo que la oración y la meditación es una parte esencial de la recuperación del alcohólico del drogadicto. La entrada no es que no conozcamos esa parte, lo conoces desde niño, no te enseñan, aprendes. O te dicen, ¿no? Cómo tienes que orar y que aprendes del Padre nuestro y de la Biblia. Entonces, ya en doble A, me di cuenta que esa parte que te enseñaron tus padres, que aprendiste en la iglesia, esa no sirve, no funciona. Fue así como que unos dientes de leche, ¿no? Pensaste, creíste, y díese, compañero, ¿no? La diferencia entre una creencia y la fe. Son dos cosas totalmente diferentes. Es como el día y la noche. Una creencia la vas a tener en tu mente. Vienes de acá. Y una, y la fe, y la fe nace del Espíritu. Es un programa espiritual. Entonces, el programa físico, mental y espiritual. ¿Cómo poder, entonces, entender, cómo poder comprender, cómo poder se quedan en una agrupación? Hoy creo que el alcohólico drogadicto tiene que, este, iniciar a ser humilde. ¿Y qué es lo que te lleva a la humildad? El onceavo paso. Si empiezas a trabajar la oración y la meditación, vas a tener, entonces, la posibilidad de poder admitir el primer paso. Creo que ahí, este, Bill y Bob se equivocaron. El primer, el onceavo paso lo que le han puesto en el primero, para poder llegar a una admisión. ¿Cómo poder, cómo le puedes decir a un alcohólico? ¿Cómo le puedes enseñar a un alcohólico a admitir una enfermedad? Cuando está lleno de soberbia, está lleno de ira, de resentimiento, de orgullo. Cuando es un cabrón, cuando está en la plena, lo cura el cabrón. Le dices, admite que tienes una enfermedad. ¿Cómo? Esa enfermedad es una enfermedad mental, es una enfermedad espiritual. ¿Cómo? Si nunca y no ha logrado entender que no tiene fe. Que Dios, que pensaba o creía, que tenía, era una mentira, ¿no? Entonces, es más fácil que ese compañero defienda sus creencias, ¿verdad? Un compañero de 10, de 15, de 20, de 40, de 50 años. Es más difícil que defienda su creencia, a que reconozca que está equivocado. Y el programa de alcohólicos anónimos es muy fuerte, es muy duro, cabrón. Es muy duro porque te sacude, cabrón. Desde la raíz, cabrón. Te va a arrancar de raíz tus creencias. Para mí fue muy difícil dejar de creer, cabrón. Llegué con diálogo de creencias con prejuicios religiosos, que el infierno, que el cielo, que el paraíso. Entonces, examiné a entender, compañeros, que alcohólicos anónimos, el programa de alcohólicos anónimos, te da la posibilidad. Y si tú quieres tomarla, es un encuentro entre tú y el poder superior. Nada más. No hay intermediario. Pues tú tienes que pedirle a Él, como tú quieras, parar y entrar con las palabras. Y por eso, este, lo que se hago paso, te dice que tu oración debe de ser sincera, espontánea, personal. Pero tú puedes aquí, en la calle, caminando, en tu casa, bañándote, comiéndote, estar haciendo una oración. ¿Verdad? Y la meditación te lleva a conocer el silencio. ¿Cómo puedes hacer meditación? Búscate un lugar, un espacio, cuando puedes, de esas olas, solo, puedes escampar, puedes echarse de la montaña, del río. O enciérrate en tu recámara, apaga tu celular, en silencio. Te sientas, cierras tus ojos, ¿verdad? Y dejas que todo fluya. Vas a empezar, van a empezar a llegar muchas ideas, pensamientos, sensaciones, nuevas, ya conocidas, este, ilógicas. Pero es cuando empiezas, empieza entonces tu mente a, es cuando el alcohólico drogadicto, a través de la meditación, empieza a conocer que sus instintos se revelan. Porque el silencio te va a llevar a provocar un estado de ansiedad que no conoces. Lo que te gusta, a la mente no le gusta estar en el silencio, le gusta estar en el ruido, en el caos, le gusta estar, este, madre, ¿no? Por eso, cuando llegas al estado de meditación, los instintos se empiezan a revelar. Y es ahí precisamente cuando empiezas a vaciarte mentalmente, empiezas a vaciarte, empiezas a encontrar, empiezas a encontrar que hay una relación y que siempre ha habido una relación entre la mente y el espíritu, entre la mente y el corazón. No son dos cosas separadas, están completamente unidas, nada más que le has dado prioridad a la mente. Se ha vivido a través de la mente, llegas a una agrupación, en un estado mental, por eso es difícil, complejo a veces que un despertar espiritual, porque nunca, nunca has conocido esa parte del espíritu. Es una semilla que tú plantas en la oscuridad, en el suelo, en la tierra, la tienes que arruinar, luz, agua, para que florezca. La semilla, la semilla, la semilla del espíritu es así. ¿Cómo la vas a abonar? Con la oración, con la meditación, con la alabanza, ahora con la alabanza. Entonces, tienes que orar, tienes que pedir que esa parte espiritual se abra, y una vez que esa parte espiritual se abre, se abre el espíritu, se abre la conciencia. Entonces, entras, a ese camino, a ese sendero de la fe, sendero espiritual, entonces ya no va a haber nada, y van a pasar cosas peores. Los locos de la gente, puedes imaginarlo, te van a mover, claro, pero ya hay un simiente espiritual, ya hay una raíz espiritual, que pase lo que pase, ya no te vas a mover, no te vas a caer. Y entonces, cuando vas a poder entender, vas a empezar a comprender la parte de la gente que vivió contigo, cuando tú eras niño, comportamiento, porque era así el papá, la mamá, los hermanos, la gente grande. Entonces ya vamos a poder empezar a practicar la oración de San Francisco de Asís, comprender y no ser comprendido. Una vez que ya tienes el principio, ya tienes ese simiente espiritual. Entonces, llegar a esta parte del silencio, es una herramienta que hay que darle a los compañeros, darles esa sugerencia, que encuentren, que busquen, estar momentos a solas. Entonces ya tienes la oración, la oración, la meditación, el silencio, y ahora en las cadenas cantamos la alabanza, que es también en medio del alabanza, está en mi lado, provoca, a veces como pensar, 40, 50, 60 compañeros, que han vivido, con que hemos vivido, cosas cabronas, ¿no?, asesinatos, robos, violaciones, viviendas en la cárcel, todo esto. Y es cuando pierde, te das cuenta, cómo el poder superior está, donde se necesita una enfermedad, un compañero. Y esto provoca que a los compañeros, cuando se les hace un hábito, este, trabajar, o conocer, o practicar, o llevar a cabo la alabanza, ¿qué es lo que sucede? Y cuando andan en la calle, o en su casa, o sea, escuchan una alabanza, se conectan evidentemente al momento de la cadena, se conectan, así como cuando andas en el cabaret, un gran trompo, un sals en el desmal, andas escuchando la cabaret, la música, ¿no?, que la música, ¿no?, tropicado, salsa, y el ámbito te conecta, ¿no?, con el desmal, igual la alabanza. Entonces, esto, bien, compañeros, es muy profundo, es ir conociendo la parte central, y entonces, al revisar los doce pasos de altruidad, si tú los escribes, los pudieras compactar, lo único que te va a brotar es la palabra amor, si no hay amor, esto no funciona, ¿verdad?, si no hay amor, no funciona. Pero, debes de empezar por ti, y decías algo bien cierto, no puedes dar lo que no tienes, ¿no?, entonces tienes que empezar por ti, empezarte a querer enamorarte de ti, ¿no?, así como cuando enamoras con una chava, un trompo, así, igual, ¿no?, enamórate, te atiendes, te lo cuida a ti, ¿no?, ámate, ¿no?, para poder dar, entonces, esto, de los doce pasos, vas a ir encontrando también, o he encontrado también, eso es muy, este, muy profundo, o tiene unos cimientos, yo creo que Billy Bob, no conocieron, bueno, no conocieron, sino, se metieron en el conocimiento del budismo, yo creo que también he estudiado, leyeron a los hindú, porque el hablar de la oración, y de la meditación, hay algunos pueblos en la India, fíjense, compañeros, que hace más de cien mil años, ya trabajaban la oración y la meditación, hay un idioma, por ahí, de una escritura que se llama sanscrito, que le llaman, el idioma y la escritura de los dioses, que solamente la podían leer y escribir, la gente sabia, y ellos ya hablaban de la oración y la meditación, porque la oración y la meditación te lleva a una conexión con el universo, con la naturaleza, con el espíritu, con un poder superior, o sea, van a dar cuenta hacia, hasta dónde te puede llevar la oración y la meditación, o sea, no es así como que nada más lo pusieron, porque ellos señalaron del principio, no somos, no somos religiosos, no es una secta, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué hablan de la oración y la meditación? Porque ellos sabían perfectamente que a través de esta, de la oración y la meditación, te ibas a encontrar un camino muy profundo, que te iba a llevar, no solamente a tener una reflexión con un poder superior, sino también a conocerte, porque en una meditación, en la meditación que tú haces, te vas a encontrar que no eres el ser que tú piensas que eres, sino que hay cosas más profundas que van a surgir a través de la meditación, que vas a conocer un lenguaje nuevo en tu vida, ¿no? Y ¿saben qué crees que eso es? También hay un despertar del corazón. Entonces, es decir, de todo lo que encuentras, un despertar del corazón, un despertar de la conciencia, y tratando de investigar nuestra profundidad, vida, corazón significa coraje. Hay una raíz que dice coruje, inglesa, que significa coraje. Entonces, a otros, nos hace falta vivir con coraje, con el corazón, ¿no? Vives el corazón, que Dios quiera, ¿no? Y entonces, el programa también te enseña a través de esto, ¿no? De la oración, de la meditación. ¿Qué te enseña? Te enseña a vivir en solo por hoy. La otra escucha, lo oímos, compañeros, te dan una perspectiva. En solo por hoy. Pero esto, tiene que ver también, de vivir, el momento. La vida es este momento, es un eterno presente. Ya lo que viviste en la mañana, en la tarde, se ya quedó atrás. Y si tomas conciencia, por eso es un despertar de la conciencia, es, tomas conciencia de este momento, de lo que estás haciendo en este momento, de lo que, no de lo que vas a hacer, lo que estás haciendo ahorita. Vale. Entonces, todo esto te va llevando, te va llevando a conocer, te va llevando a conocerte, ¿sí? La meditación te va a llevar a conocerte. Y vas a darte cuenta, ¿sí? Para que entonces logres, logres transformar tu solo por hoy en un día totalmente diferente, distinto. A veces les comparto a los compañeros y les digo, no es un día más, ¿no? Porque dicen los compañeros, un día más, una cadena más, una junta más, no. Tiene que ser todo diferente, todo con poder, con fuerza, con coraje, ¿no? Con decisión, ¿no? Si yo no te puedes quedar hoy en el intento, ¿no? De hacer las cosas. Yo te he empezado a hacer más aunque te equivoques, ¿no? ¿Verdad? Aunque a lo mejor no te salga bien, pero lo tienes que hacer, ¿no? ¿Verdad? Entonces, el despertar espiritual, despertar de la conciencia, despertar del corazón, tiene que ver precisamente con esa parte de la oración y la meditación, ¿sí? No es una oración convencional, ¿no? Es una oración nueva, tuya, propia, ¿no? ¿Verdad? Uy, el poder superior, ¿no? Habla con él, ¿verdad? Platicáme. Dile lo que sientes. Y cuando lo logras hacer en una meditación, vas a, vas a, entonces a encontrar cuál era el sentido de llegar a una, entonces ahí te vas a dar cuenta por qué fuiste elegido, por qué fuiste seleccionado, para acumular días, para acumular semanas, para acumular años, ¿no? Fuiste seleccionado para ser feliz, para que ya no te lamentes, te estés lamentando siempre, de que te va mal en la vida, de que tienes mala suerte, ¿no? De que no se te dan las cosas, de que hace calor, de que hace sol, de que se lo ve, cabrón. Bueno, trabajé mucho. De que ya se te murieron los gallos, siempre viste la pelea de gallos. No. Entonces, en esto, compañeros, fíjense, vas a encontrar, vas a encontrar que tienes derecho, porque eres hijo de un poder superior, ¿entiendes, cabrón? Vas a darte cuenta que eres hijo de un poder superior, que no es, no es cualquier cosa, cabrón. Pero, pero, no te he dado cuenta, cabrón. Ya te acostumbraste a andar perdido en el mundo, ¿no? En la oscuridad. Ya te acostumbraste a que las cosas salgan, o sean, ya no te ven. Y no vayas perdiendo el interés. Entonces, siento que el programa no es un programa que lo hicieron haciendo a todos los compañeros, sino que fueron tocados por el poder superior, definitivamente. En donde puedes encontrar la raíz de tu vida, cabrón. Entonces, cuando llegas a la anunfación, todo extraviado, perdido, confundido. Los compañeros te dicen, este es un programa espiritual. Pero a veces se obliga a explicarte el camino, ¿no? Entonces, hoy, compañeros, pues, de verdad, me habló el padrino Papis, y como tenía que ir al centro, dije, pues, paso a saludarlos. Paso a saludarlos, a conocer el grupo. Y, este, miren la oportunidad de subir a la tribuna. Este, siempre es importante subir a la tribuna para poder externar la experiencia personal, ¿sí? Porque esto no lo puedes dejar pasar. Entonces, todos los días son días diferentes, días distintos. Todo está cambiando constantemente. Entonces, tú eres el único que pareciera que no quieres cambiarte. Pero la vida es un dinamismo frenético, ¿no? Tu misma sangre de tu ser, tu organismo está circulando, ¿no? Está cambiando y están las células muertas saliendo y células nuevas. Hay un cambio muy fuerte, ¿no? Entonces, ¿cuál es la esencia del programa, compañeros? Despertar, levantar. Para que seas feliz, ¿no? ¿Verdad? Para ser tranquilo, estar en paz, cabrón. Encontrar a un poder superior. ¿No, trompo? Porque ya no estés triste, porque siempre te veo así como marcado. Te veo así como enojado, cabrón, sin nada. Encabronado, pinche. Sí, tranquilo, pero ¿no? Te parece... ¿Verdad? ¡Verdad! 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 ¡Verdad!